Muy buenas cracks, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al mejor canal de OSM Y bueno cracks, pues en el vídeo de hoy vamos a ver cuál va a ser el próximo evento de este fin de semana Para que lo aprovechéis al máximo Y aparte de eso vamos a ver un poco también noticias que han ido saliendo de OSM Porque esto hace un montón, pero hace un montón de tiempo que no lo hacíamos, pero bueno Vamos allá Primero de todo chicos, vamos a ver, como ya sabéis hemos subido vídeo Si lo estáis viendo esto por aquí, hemos subido vídeo del mejor 11 de OSM 2023 Así que echarle un vistazo porque la verdad puede estar muy top y os puede servir bastante Bueno, es que os va a servir bastante porque son los mejores jugadores y los que mejores rinden en OSM Bien, no me acuerdo muy bien dónde era esto Ah bueno, sí, cómo no me voy a acordar Espérate, espérate, era en noticias, en noticias ¿Era aquí? ¿Noticias? Vale, bien, bien gente, bien Vamos a empezar con las noticias, está en inglés, pero no pasa nada, no nos importa El equipo de la semana que ha salido el martes Estamos, ya lo sé, estamos a jueves, ya lo sé, se me pasa a veces Pero bueno, seguramente todo lo habéis visto Es un equipo de la semana interesante Tenemos a Cristiano que marcó 4 goles O sea, Cristiano lo han puesto por ahí Que últimamente no está saliendo mucho No está saliendo mucho en la lista de transferencias Es obvio porque la gente no suele jugar mucho la liga árabe La liga de Qatar o donde esté Cristiano Entonces pues obviamente no hay tantos Cristianos en la lista de transferencias Pero bueno, tenemos ahí a Cristiano que seguramente pues en forma será uno de los mejores del juego Ya no es el mejor, pero ya será uno de los mejores Valverde, ojo con Valverde que está bastante chetado y en forma puede estar mucho más Rodrigo del Manchester City que no sé, pero ese tío lo hace bastante bien También tenemos a Blahovic de la Juventus De Ligue del Bayern de Múnich Gotze del Frankfurt Di Lorenzo del Napoli que es lateral derecho si no me equivoco Koku del Feyeno que me parece que tiene 22-23 años Que lo he fichado hace muy poco Y la verdad que rinde bien ¿Qué más tenemos? A Estupiñán que es lateral izquierdo Del Brighton Tenemos a Eber Banega también de la liga de Qatar Y Berman que no me acuerdo que posición era del PSV Y lo demás pues bueno, lo demás son de estos típicos desconocidos Así que tenemos aquí a Ignacio Malcorra de Rosario Central A quien le interese de la liga argentina Porque ya sé que me seguís muchos argentinos Así que bueno, por ahí todo bien Equipo de la semana que podemos decir que bastante bueno No nos podemos quejar, más de la mitad de ellos son buenos O sea, más de la mitad son buenos y son muy aprovechables Así que ojo que no está nada mal Bien, por aquí Bueno, la última noticia que vemos por aquí Seguramente habrán salido más Pero no son ni muy importantes Han hecho otra vez como una Champions actualizada Champions League actualizada Donde pues obviamente tú puedes jugar La Champions League Desde el momento actual O sea, no tienes que jugar los grupos No tienes que jugar nada Solamente tienes que jugar los Me parece que son los octavos de final O no sé qué son Me parece que son los octavos de final Así que bastante bien Creo que son, no sé si son dieciséis avos o octavos No lo sé Porque hay dieciséis equipos Pero no sé No sé No sé muy bien Decirme en los comentarios Octavos o dieciséis avos A mí no sé Se me ha ido bastante Así que bueno Tenemos eso Que está bastante bien Y el equipo de la semana Vale Está ahí todo bien En ligas Para que veáis un poco como voy Pero bueno Estoy aquí probando tácticas nuevas y tal Vamos a ver aquí El partido este Que hemos 4-0 Y pasamos Me parece que a semifinal Está bastante bien Tengo aquí un Bayern Leverkusen Que está bastante cheto Voy primero Con un empate Es una táctica nueva Es una táctica nueva Y es con la 4-3-3 Si no me equivoco El equipo que tengo Pues Messi Haaland Gabriel Jesús Neymar Rodrigo Bruno Fernández Que no me gusta mucho Pedri Fijaros lo bien Que rinde Pedri O sea 13 goles 3 asistencias Bueno 3 goles Bueno 13 partidos 3 goles Y 8 asistencias No sé Un equipo Que lo estamos formando todavía Y que va a quedar muy Muy chulo Más Que tenemos Que vamos a ver El Napoli Que también está muy chulo El Napoli El Napoli Que hemos formado por aquí Que la verdad Me ha gustado bastante Y está funcionando De locos O sea Está funcionando de locos Vamos primeros Con 48 puntos Aquí hemos perdido Un partido solamente Pero los números Son increíbles También Aquí es donde Pues vais a ver Bueno Simen Que rinde de locos 16 partidos 14 goles Este también rinde Muy bien Napoli Que ya lo he dicho Que Napoli Es el mejor Extremo derecho Del juego Tenemos a Bellingham Por aquí Tenemos a Gabi Por aquí Tenemos a Goretzka Por aquí Que rinde increíble No sé Un equipo De verdad O sea Que estamos haciendo Y estoy volviendo A disfrutar Un poco más De OSM Y el último Que voy a ver Me parece El Everton Y luego ya vamos Con el Newcastle Donde vamos a ver Un poco El evento De este fin de semana El Everton Que a ver Como he quedado He quedado 5-0 Es que 5-0 Tecatito Corona Por ahí El equipo Del Everton O sea Vale 800 millones Y es una locura O sea Tenemos aquí Un delantero De 18 años Que no es que rinda Muy bien O sea Bueno Rinde bien Pero no marca Muchos goles Sí que aporta Mucho al juego Hemos fichado Giovanni Tenemos a Blachovic Que rinde bien Tenemos a Tecatito Corona Con 4 partidos 6 goles Vinicius 24 partidos 24 goles 5 asistencias Navri 24 partidos 14 goles 14 asistencias De locos Tenemos por aquí A Bellingham Tenemos por aquí A Gabi Bueno o sea Nuno Mendes O sea Una auténtica locura Lo que estamos aquí Aquí es verdad Que no vamos primeros Vamos terceros Pero es el Everton Chicos Es el Everton Y estamos ahí compitiendo O sea Estamos ahí compitiendo Y es el Everton O sea Es lo que hay Estamos haciéndolo muy bien Muy bien O sea Es una liga esta Bastante competitiva Y bueno Estamos probando Una táctica Nueva al fin y al cabo Bien Y ahora tengo este Newcastle Que es que Voy a empezar la liga esta En plan A ver que tal Con el Newcastle Que es un equipo Que me mola Pero si que lo hemos Cambiado bastante Me parece O sea Hemos chavaleado A Nabrio Todavía esto no ha empezado Y fijaros ya El equipazo Que tenemos O sea Prácticamente Brutal Merino Guimares Gabi Longstaff Berman Camavinga Bueno Un equipazo Un equipazo De jóvenes Y no tan jóvenes Que está Muy pero que muy bien Pero bueno Vamos a lo que vamos Que si no nos enrollamos Evento Este fin de semana Gente Tenemos el evento De amistosos intensos Se que nos hace Ninguna gracia A mi tampoco Porque para mi Es el peor evento Que puede haber en OSM Pero es el que viene O sea Es el que viene Como estáis viendo Pues dice que los jugadores Van a tener Un extra progreso En los entrenamientos Pero de los amistosos Solamente O sea Vas a tener que jugar amistosos Y gastar tus monedas De campeón Cosa que no me gusta Mucho Muy fácil Como funciona Gente O sea Bueno Primero de todo Cuando comienza esto Comienza el viernes El viernes Que cae A ver que cae Viernes 17 De febrero Y esto acaba El 19 de febrero Que es el domingo O sea Ahora ya no dura Hasta el lunes Dura solamente Hasta el domingo Por la mañana O sea Empieza viernes Por la mañana Domingo por la mañana Acaba Ya está O sea No tiene más No tiene más misterio O sea Son solamente Dos días Me parece 48 horas O cosas así Bueno Es doble de campeón No sé si van a salir No sé si van a salir Monedas dobles de campeón No tengo ni idea Ojalá que salgan Y así pues A mí también me vendría bien Porque tengo solamente 88 Me vendrían a mí Las monedas de campeón Y como veis Chicos Una vez lo dije OSM Se volvió un poco Pay to win Y ha añadido esto Lo del paquete Del fondo del club Que me parece Que solamente se ve En el ordenador O sea En mi teléfono Se ve En el iPhone Se ve No sé En vuestro Android Para quien juegue Seandros Que me parece Que sois La mayoría No sé si se ve Exactamente Esto también De los paquetes Que han puesto De comprar Prácticamente Dinero Para fichar jugadores O sea No lo sé Pero bueno Por aquí veis Un poco Que OSM Se está volviendo Un poco Pay to win No sé Quién Lo compra Sé que hay gente Que compra Pero no tengo Ni idea Así que bueno Vale Voy a explicaros Cómo funciona Esto Lo único Que tenéis Que hacer Es meteros Por aquí En los amistosos Y jugar Un amistoso Gente O sea Cuatro monedas De campeón Nos van a cobrar Por cada amistoso Dice que puedes Probar tácticas Y tal Pero no es lo mismo Un amistoso Gente Que un partido Real Ya lo vuelvo a decir Están bien Pero No refleja Exactamente O sea Es verdad Que hay muchas veces Que sí Por ejemplo El Newcastle No va a ganar Dos a uno Al Lid A la computadora O sea Es lo que hay O sea Seguramente Vamos a ganar 4-0 5-0 Bastante fácil Porque tenemos Bueno Es que También es verdad O sea Si lo recuerdo bien No tengo puesto tácticas No tengo puesto nada O sea Vale Lo dejamos así Pero normalmente Hay veces que refleja Hay veces que no Depende No os podéis guiar mucho Os tenéis que guiar más Sobre los resultados De la liga Bien En este caso ¿Qué es lo que hace Esto? Vale No sé O sea 4 jugadores Han mejorado la progresión De entrenamiento Pero no me enseña ¿Cuál es? Ah bueno Sí me enseña ¿Cuál es? Me enseña Timber Que ha mejorado Un 40% O sea Está bastante bien Kimar Es un 28% Esto depende de la edad También gente Depende mucho de la edad Tomori 28% Y Medino 25% Pero ya lo he dicho Depende bastante De la edad O sea Cuanto más jóvenes Son tus jugadores Más van a mejorar O sea Si pongo aquí Uno de 17 años En el once inicial Pues seguramente El de 17 años Pues Seguramente mejora Un 50% Pero esto es la primera vez Vamos a jugar Otro amistoso Y vais a ver O sea No sé si voy a perder Voy a ganar O sea Da igual Porque no afecta La moral de los jugadores Solamente para que lo veáis Aquí otros 4 jugadores Han mejorado En este caso Kamaving A 20 años 32% Conforme tú Vayas Jugando más amistosos La progresión va a bajar O sea Como estáis viendo Isaac Guimares Merino Ya 21% Ya no estamos hablando De 30% 39% Estamos hablando De 20% Es lo que hay Vamos a jugar otro Y vais a ver Que va a bajar O más o menos Se va a mantener Pero va a ir bajando Gente Va a ir bajando O sea Que yo como máximo Recomiendo jugar Veis aquí Ya ha bajado bastante O sea 16 19 19 22 Antes teníamos Uno de 30 Ahora ya está bajando Recomiendo jugar máximo Entre 3 y 5 amistosos Si queréis Algo de progresión De entrenamiento Pero No sé O sea Solamente eso No más No más Entre 3 y 5 amistosos Por día Ya está O sea No te gastes más No merece la pena No te aporta No te aporta mucho O sea Al fin y al cabo Aprovecha los eventos Cuando haya evento De entrenamiento Etcétera Que mira O sea Mira lo que sube Prácticamente Anso Fati Mira lo que sube Con un entrenamiento Normal Mira lo que sube Gabi Mira lo que sube Gabardiol Mira lo que sube O sea Prácticamente te va a subir Mucho más Que ese amistoso Mucho más O sea El primer amistoso Te va a subir igual Pero luego va a ir bajando Eso es un poco El truco Que tiene Pues esto Así que bueno Pues hasta aquí Chicos O sea No hay más que contar No hay más novedades Seguramente Habrá otro evento Temporal El lunes Porque los lunes Suelen salir eventos temporales Ya os avisaré Cuál será Más o menos Y bueno Ya sabéis Dejar un buen like Suscribiros al canal Y decir Si os gusta este evento Si os lo aprovecháis Dejarlo todos los comentarios Chao cracks No hay más